... Recordemos que el señor Alfonso Portillo tenía problemas en el hígado y tuvo ya dos cirugías al respecto. Por lo tanto es una circunstancia completamente ilegal y para colmo el comandante de esta base, de esta fuerza aérea no nos permite entrar. Yo creo que no es Jorge Arevalo, el país está dolido porque esto es una violación a la dignidad de todo guatemalteco. Creo que él es un expresidente y la manera oscura como se lo llevan, no permitiéndonos el acceso, permitiendo ver de qué manera parte él, igual como fue el proceso, entonces eso es lo que yo creo que le duele al país. Es absolutamente preocupante, sobre todo porque cuando teníamos un mandato, no solo constitucional, sino una orden de la Corte de Constitucionalidad de ser garantes de los derechos fundamentales del señor expresidente, se nos impidió ejercer la función que nos competía. Nosotros debíamos velar por el estado de salud de él, simplemente nosotros no, la intervención de la Procuraduría no buscaba entorpecer en ningún momento el proceso, simplemente verificar que si en efecto se encontraba en condiciones de salud, pues había que proceder y continuar con él, con la diligencia. Sin embargo, si se constataba que no se encontraba en condiciones de salud, había que reconsiderar. ¿Y en qué condiciones se encontraba? No se nos permitió tener acceso a esa información.